¡Suscríbete al canal! ¿Con mis padres? ¿Y dónde viven sus padres? ¿Conmigo? Ya, pero digo que ¿dónde vivís? En una casa. ¿Dónde está esa casa? ¿Al lado de la casa de mi vecino? ¿Y dónde está la casa de su vecino? Si te lo digo no me vas a creer. ¡Dime! Al lado de mi casa. ¿Qué naranja quieres para comer? ¿La grande o la pequeña? La pequeña. ¿Seguro no te vas a quedar con hambre? Pues dame la grande. ¿Seguro que te la vas a comer toda? ¡Ay! ¡Fansi! ¡Digua! Tienes que fingir ser mi madre por teléfono. Hola, soy la mamá Universe Los niños están jugando con espadas Están sangrando Oh no, están muertos No vuelva a llamar Lo siento, entré en pánico Para las personas que se sienten feas TikTok te tiene la solución No me gusta mi cabello TikTok te lo cambia No me gustan mis ojos TikTok te los cambia No me gusta mi cara No, no hace milagros